¡Aplausos! Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra Y en Jesucristo creó y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo. Único, hijo, nuestro Señor, fue concebido, barro de gracia, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Hizo de Santa María, de Santa María Virgen, pareció bajo el poder de Concio Pilato. Esclosificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos, descendió a los infiernos. Al tercer día, al tercer día, resucitó, resucitó, resucitó entre los muertos. Llega a los infiernos, llega a los infiernos, llega a los infiernos. Estás sentado en la diestra de Dios, con el como poderoso, desde aquí ha de venir, a buscar vivos y muertos. Desde aquí ha de venir, a buscar vivos y muertos. En el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, y el perdón de los pecados, resurrección de la carne, y la vida perdurable. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén. Gracias.